Hola chicos, ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se están conectando en este momento, porque ya tengo una gran invitada que nos ha abierto las puertas desde su caja, desde su casa en Cancún, ya estamos aquí con ella en vivo, totalmente en vivo y en directo, y le agradecemos de verdad mucho el espacio que nos está brindando en esta ocasión para esta rueda de prensa el día de hoy. Estamos esperando nada más un minutito más que se acaban de conectar todos ustedes para dar inicio a esta gran plática, porque más que rueda de prensa es una plática bonita que tengo aquí con un gran talento nacional, entonces ya saben de quién estoy hablando, estoy hablando de la señora Lupita D'Alessio, y yo creo que ya no quiero hacerlo esperar mucho porque su tiempo es muy valioso, la presento, qué más presentación puedo darles que el nombre que ella tiene, entonces bienvenida señora, ¿Cómo está? Hola, y ¿Cómo estás? Buenos días a todos, bueno, buenas tardes y a todos los medios, gracias por por estar, ¿No? En este momento tan importante por este concierto de mañana en desde el Auditorio Nacional en línea, este que se llama Aquí estoy yo, me da mucho gusto, les mando un abrazo, un saludo a todos los medios que nos estén escuchando, y pues lista ya para partir a las cinco de la tarde sale mi vuelo, yo terminando esta conferencia me voy al aeropuerto, y salgo pero de los así que bienvenidos todos. Excelente, quiero recordarles a los medios de comunicación antes de iniciar, bueno, ya estamos iniciando, que por favor todas sus preguntas las hagan en el apartado que está abajo, recordándoles cien por ciento que todas las las preguntas vayan enfocadas a la presentación del día de mañana que es totalmente en vivo, ya lo acaba de mencionar aquí nuestra querida Lupita D'Alessio, que se va acabando entre esta entrevista se va a la ciudad de México para ser totalmente en vivo la presentación desde el Auditorio Nacional. Entonces, nada más antes de iniciar, señora D'Alessio, ¿Nos puede platicar, por favor, una breve reseña del evento de mañana? Mira, estoy bien contenta, Liz, y a todos los medios les comparto que estuve en México haciendo algunas cosas como para el disco inédito, y fui a grabar el segundo sencillo, y aprovechamos para ensayar lo del streaming, lo del concierto en línea, en el Auditorio Nacional, entonces me quedo muy tranquila porque ensayamos de arriba abajo, hay sorpresas, hay invitados que no voy a dar los nombres para que para que mañana se conecten, pero muy contenta, o sea, que ya me voy mucho más tranquila, por eso me voy un día antes, cuando yo canto en la Ciudad de México, porque está alto, en la altura de la Ciudad de México, yo me voy ocho días antes, en esta ocasión, pues, como ya lo ensayé, me voy tranquila, entonces ya estoy como más relajadita, ya puedo cantar, aunque por lo menos un día antes estoy ahí en mi casa, de ustedes, relajada para empezar este concierto, bien emocionada además. Así es, la vemos muy emocionada, y recordándoles a los medios que es la primera vez que está, nos otorga la premisa de tenerla en una entrevista de esta magnitud, ¿cómo se siente también al respecto sobre esto? Sí, medio extraño todo, porque nunca había hecho yo esta dinámica tan padre que que estamos todos reunidos, y la verdad me lo agradezco mucho, y nada, pues aquí muy contenta de poder ser parte de esta de esta reunión, de esta conferencia, se dice virtual, ¿podría decirse? Sí, así es, es virtual, virtual, pues, ok. Exactamente, pues, nada más, antes de comenzar, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, les recuerdo a todos los medios de comunicación que por favor me pongan sus preguntas en el apartado de abajo, y ya nada más para comenzar esta participación de esta manera, ¿sale? Antes de iniciar, ¿nos puedes platicar, por favor, cómo va a estar la producción para mañana? ¿Nos puede adelantar un poquito cómo va a estar la producción? Pues, está increíble, porque es una producción de Bobo Producciones, y la verdad, muy contenta. En marzo pasado, que hicimos un streaming, el 6 de marzo, este, quedó increíble, pero esta vez lo superaron, yo creo que es, este, Bobo, pues Bobo es así, Bobo cada vez se pone sus propios retos, y nos pone a nosotros igual, porque tanto la banda de músicos como yo, tenemos que estar al nivel, y creo yo que lo logramos, y hacemos un buen match, entonces, este, estamos muy contentos, salió increíble, pero eso lo tienen que ver, eso lo tienen que ver. Así es, por eso estamos el día de hoy, para que todos nos... O sea, no hay nadie que pregunte nada todavía, entonces, para estar haciendo tiempo. No, ya está, de hecho, ahí voy con la primera pregunta, que es de Jai Gutiérrez, porque... Oye, oye, porque yo ya siento como que tú te fuiste como hilo de media, Liz, ¿no? Ah, bueno, yo lo noto más como una plática, entonces, si... No, es increíble, está padre, yo feliz, yo feliz. No me gusta hacerlo tan, tan... No, está súper bien. Entonces, vamos con, ahora sí, con la primera pregunta, la realiza Jai Gutiérrez, dice, para famosos y más, dice, ¿qué extraña de los shows en vivo, y qué veremos mañana en este concierto? Bueno, qué extraño el aplauso, el aplauso, las manifestaciones de cariño de la gente, saben, los gritos, cuando cantan conmigo, las canciones, y que gritan Lupita, Lupita, todo eso se extraña, el aplauso, la ovación, literal, es lo que se extraña muchísimo. Y mañana, bueno, pues mañana, dentro de todos los éxitos que ya conocen, estrenamos el primer sencillo, que es, ¿y qué tal si te vas? de Bruno Danza, que ya salió hace dos semanas. Y, bueno, pues ahí lo van a escuchar, pero creo que salió algo, algo bien bonito, está, está muy lindo. Este, muy nerviosa, eso sí, este, de repente me entró como una especie como de, ay, no sé, estaba Jack Oroboy, mi manager, en el camerino del auditorio, y me entró un pánico escénico. Nunca me había pasado, y, y literalmente, empecé como a llorar, y ya me dijo, tranquila, tranquila, y, este, respiré, empecé, oré, y ya me fui para el camerino que hacen ahí cerquita del escenario para salir, y bueno, y salió todo bien, pero sí me entró un poco de, híjole, cuando dejas de hacer lo que te gusta tanto tiempo, en serio, en serio, que la responsabilidad y el compromiso es mucho más fuerte que el de antes. Es, literal, es así. Yo creo que a todos nos ha pasado ese punto. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hemos dejado de hacer lo que estábamos acostumbrados, nuestra rutina, entonces, cambiarlo de la noche a la mañana y volver a retomarlo es un poco difícil, pero yo creo que, pero no creo que imposible, la verdad, usted lleva ya muchísimo tiempo en esto, entonces, es una maestra en lo que hace. Ah, muchas gracias, Edith, muchas gracias. No se preocupe. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza Ángel Villarreal, dice, buenas tardes, de Ángel Villarreal, de Radio T-Rock, ¿cómo ve esta opción de conciertos streaming? Mira, yo creo que es, en su momento, en su tiempo, creo que, hasta la fecha, creo que es una muy buena opción para aquellos que todavía no se atreven a salir. Y, porque digo, así como hay gente que sale, que ya está vacunado, y que, por cierto, hay que vacunarse, y ponerse cubrebocas, y salen, y van a lugares abiertos, y que está padre, está perfecto, pero hay gente que tampoco sale. Entonces, si tú les das ese streaming, ese regalo, híjole, qué padre. Pues, digo, hablo a la gente que gusta de mi música, yo creo que debe estar súper contenta, sobre todo aquellas mujeres que tienen mi edad, que son contemporáneas mías, que igual te cuidas más que, por lo general, los jóvenes como ustedes, que, pues, salen con más seguridad que nosotros. Digo, todos estamos expuestos, pero aquí yo creo que la mamá, la tía, la abuela, la prima, la cuñada, todas van a estar en su casa disfrutando este concierto. Yo creo que es una muy buena opción el streaming, claro, pero se extrañan los masivos, se extrañan los masivos. Así. El 6 de noviembre hago mi DVD. El 6 de noviembre hago mi DVD de éxitos, después de 51 años de que no me permitían cantar, los voy a regrabar con Orfeón y Bobo Music. Entonces, los invito a que el 6 de noviembre vayan a la Arena Ciudad de México a ser parte de esta fiesta que yo estoy, que me tiembla hasta las alhajas de familia. Sí. Excelente. Ya tenemos otra premisa también aquí. Sí, increíble, increíble. Para que todos lo recuerden y también nos puedan ayudar a compartirlo. Sí, claro que sí. Nos hace una pregunta también más, Radio T-Rock. Dice, ¿le gustaría hacer en algún momento un concierto híbrido? No sé qué es eso, perdón mi ignorancia. Bueno, pues sí, ¿le gustaría hacer un concierto presencial y también a través de streaming al mismo tiempo? Ah, bueno. Pues a mí, háblame en español porque sí. Sí, sí. Pues es lo que te estoy diciendo. Vamos a hacer el 6 de noviembre el presencial, ¿no? En la Arena Ciudad de México con el DVD. Entonces, pues voy a hacer el streaming mañana en vivo desde la Auditoria Nacional y el 6 de noviembre de la Arena Ciudad de México presencial. Excelente. Ahora aquí ya nos llega otra pregunta de Universal Pictures México. Dice, ¿cómo logró recuperar los derechos para cantar sus éxitos? Es lo que pregunta. Bueno, eso fue complicado. O sea, no fue tan fácil, pero eso te lo puede explicar mejor Jack o Ari Boroboy. Yo sí no estuve en esa negociación. Sí me lo explicaron después. Mi hijo Ernesto de Alesio estuvo conmigo. Jorge, ya con contrato en mano, o sea, en junta privada, estuvimos una reunión y con señas, pelos y señas, como se dice, ¿no? Todo nos lo explicaron muy bien y pues a mi parecer estuvo excelente la negociación. Pero, ¿cómo fue? Eso solamente ellos lo saben. Será un misterio entonces. No, porque pues ya no puedo entrar en cosas que yo no sé. Hace cuenta, me vas a preguntar, por ejemplo, cosas de abogados, de derecho. Yo no, ahí sí ya no, yo no, yo no puedo, no sé contestar eso. Perfecto. No se preocupe. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza Alfredo Sorcia. Dice, señora Lupita D'Alessio, ¿habrá arreglos musicales en sus éxitos musicales? ¿Y qué tiempo dura el show? Así, lo leo tal cual me lo escribió. O sea, son arreglos que nunca han pasado de moda, por supuesto no son parecidos. Sí, sí tienen la esencia de los originales, pero con el tiempo se han tenido que ir renovando. Por lógica, no vas a cantar ese hombre o corazón gitano o punto y coma como tú, como hace 40 años. O sea, tienes que ir como más o menos renovando y van a escuchar, sí, hay un cambio, pero ahí está la esencia de los temas originales. Eso no se pierde, la esencia de un tema es la esencia que jamás va a desaparecer de un arreglo, que lo bordas, que lo adornas con un arreglo bonito actual, fino, padre. Así es. Gloria Hurtado, de Radio Juventud, dice, hola, muy buena tarde, un gusto estar ante un artista que nos identifica a muchas mujeres en tantas de sus letras. En la presentación de mañana, ¿cuál considera que es la esencia, el núcleo que tiene que proyectar a todo su público? Es lo que dice aquí en la pregunta. Pues no sé a qué se refiere a proyectar qué cosa, o sea, tienes que decir la pregunta que si soy inspiración para las mujeres o en qué me inspiro, o de qué, no sé cómo entender su pregunta. Pero, ¿qué es lo que quiero proyectar? Es simplemente una mujer que ha pasado por situaciones muy difíciles y que ha logrado levantarse. Soy una mujer creyente en Jesucristo, que es mi Dios vivo, y obviamente sin él no hubiera podido estar aquí ahorita y poder hacer lo que voy a hacer mañana, viajar y hacer el streaming en vivo desde el auditorio, y soy una mujer que sí se puede lograr cuando has caído en baches muy fuertes como la drogadicción, o no sé, tantas cosas que han pasado. Yo siento que Cristo, mi Señor, me dio la mano y es lo único que puedo decir, él es el camino, la verdad y la vida, y él me levantó, y estoy aquí por su gracia. Y si eso puede ser inspiración para muchas mujeres que estén pasando por lo mismo, y no nada más en la drogadicción, puede ser alcoholismo, puede ser depresión, puede ser muchísimas cosas de que se puede levantar o no se puede levantar. La mujer es muy valiente, la mujer tiene toda la capacidad que a veces nosotros ni siquiera logramos entender la dimensión de la capacidad que la mujer puede tener para hacer muchas cosas. Entre ellas, levantarse. Hay que levantarse y no desmayar y ser valientes. Así que creo yo que eso puede ser, que probablemente pueda ser una inspiración para las demás. Yo creo que la pregunta ya está totalmente contestada, porque si vamos a hablar de proyección, está proyectando desde que ha iniciado al menos esta plática, ser una mujer imponente, fuerte, aguerrida. Entonces, yo creo que contestando la pregunta que nos hicieron de Radio Juventud es eso, va a proyectar esa fortaleza a través de tantos años con esas letras en sus canciones. Sí, por supuesto. Aunado a las letras, entonces se va a ver padre, lo van a sentir más, aún más. Así es. De hecho, le iba a comentar que en una pregunta anterior nos hablaron si nos podía explicar un poquito del tiempo, la duración del evento. ¿Nos pudieras decir? El de mañana dura dos horas, dos horas. Dos horas. El de la Arena Ciudad de México presencial el 6 de noviembre, yo creo que va a ser muchísimo más, porque hay cuatro invitados y el aplauso también es como dejarlo fluir, también eso da tiempo. Entonces, creo que va a ser como tres horas, no sé. Mañana dos. Yo digo que tres, pero la verdad es que creo que puede ser más. O sea, digo, ya picados, ¿verdad? ¿Ya qué? ¿No? Exacto. Y luego es totalmente en vivo, entonces no sabemos qué vaya a pasar. Exactamente. Es importante que lo vean, que de verdad vivan ese momento y ya no se preocupen por el tiempo, la verdad. Sí, no se preocupen por el tiempo porque digo, igual se me antoja cantar algo, oye Beto, mi baterista, vamos a tocar esta y ahí tocamos. O sea, eso es lo padre cuando hacemos algo en vivo, sabes, que puedes no improvisar, pero sí puedes cantar algo que se te antoja y tocarlo y cantarlo, sí. Eso es lo padre de un concierto, un show totalmente en vivo. Exactamente. Entonces, que sale algo espontáneo y directo. Padrísimo, sí. Para quien lo está viendo en este momento. Les va a gustar mucho, yo estoy segura que sí. Bueno, tengo muchas preguntas. Así es. Tengo muchas preguntas de los medios porque quieren saber quiénes son los invitados especiales, pero ya había contestado usted desde el principio que iba a ser una sorpresa para que lo vean el día de mañana. Entonces, nada más para remarcarles ese punto, amigos, porque ya aquí la señora me había dicho desde un inicio, es una sorpresa para que el día de mañana ustedes estén ahí. Exactamente. Pero les va a fascinar, les va a encantar. Sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres, es un regalo para las mujeres, de verdad. Sí, de por sí ya estábamos emocionadas para verla. O sea, son dos invitados, son muy talentosos, muy, muy talentosos, porque no es lo guapo que son los que los han hecho famosos, es su talento. Pero el que hayan aceptado cantar conmigo, eso fue un lujo para mí y le llamo las cerecitas del pastel. Entonces, yo sé que a las mujeres pues también les va a encantar ya visualmente hablando, van a decir, wow, qué padre, un regalo, ¿no? Un regalo, exactamente, me ganó la palabra. Me está preguntando otro de los medios si va a haber gira en Estados Unidos y para cuándo, si tiene pensado hacerla. No, no hay nada todavía concreto, o sea, no, yo sé que las redes sociales me siguen pidiendo, la gente quiere ir a Los Ángeles, que Dallas, o sea, lo que es California, Texas, no tengo idea todavía, ¿no? O sea, no, no sé, no sé. Espero que pronto, espero que pronto. Bueno, me están dando aquí una nota de que uno de los medios que ya, ya saben que ya está cocinándose el segundo sencillo. Entonces, si nos pudiera platicar, adelantar un poquito sobre ese punto también. Sí, acabo, es como te dije hace rato que fui a México al ensayo del streaming y luego fui a grabar el segundo sencillo que se llama Estoy de pie, de Bruno Danza. Es un disco, hasta ahorita lo que llevamos, y qué tal si te vas, que es la que está ahorita sonando. Y Estoy de pie, es una canción precisamente de, habla de una mujer que fue lastimada por un hombre, ¿no? Y que sigue de pie aún después de cuando te lastiman, esa persona quiere regresar a verte y se le hace muy fácil decirte, ya llegué, ya estoy aquí, pero tú ya hiciste tu vida, tú ya estás trabajando, tú ya te levantaste, pasaste tu duelo y estoy de pie. Entonces, eso es lo que significa, es una canción desgarradora, es una canción bien bonita y nada, no les platico nada, espérenla, espérenla, está padrísimo. Sí, pues se escucha, así como me la están platicando, se escucha de verdad muy, muy buena. De hecho, le iba a preguntar, ¿cuál considero que haya sido, o que será más bien, la diferencia entre el primer show que realizó en streaming a este show? Ah, caray, esa es buena pregunta, este, híjole, es como si me preguntaras cuál de todos los shows en 51 años ha sido el mejor. No sé, no te sé contestar eso, o sea, no, porque cada show es diferente, nunca es igual. Pero lo que sí te puedo contestar es que es el mismo compromiso y la misma responsabilidad hacer un palenque que un auditorio nacional. Es la misma, la misma responsabilidad y es, para mí no hay ninguna diferencia de escenario de un palenque a una arena o a un auditorio. Es lo mismo, es lo mismo, la entrega tiene que ser la misma, no hay ninguna diferencia. Perfecto. Se te está cortando, se te está cortando. Sobre la selección, ahí me escucha mejor. Se te está cortando, sí, se te está como que cortando. A ver, dígame, ahí me escucha mejor. Ahí está mejor, sí. Sí, perfecto, perfecto. Le preguntaba que si me pudiera hablar un poquito de la selección de canciones que tiene para el día de mañana. ¿Qué tan complicado fue o qué tan difícil fue de todo el abasto que tiene usted de canciones inéditas y la verdad canciones que han pegado y han marcado durante toda esta carrera que usted tiene? ¿Cómo fue la selección? ¿Nos puede platicar? Pues mira, la selección no fue tan complicada porque ya tenemos un set list que obviamente son como 18 canciones que no puedo quitar. Entre ellas un popurrí que dura 17 minutos, que son 10 éxitos. Entonces, aunado a eso, le agregas otras cinco más que metemos. No es tan complicado, sino escogemos lo más relevante. Yo pienso que es lo más relevante para mí, quizá para la gente, tenga otra idea y diga, no, es que yo quiero escuchar esta, es que son 57 discos. Entonces, en 57 discos estamos hablando de 500 canciones. Entonces, digo, es un catálogo enorme. Entonces, no, 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 cantamos lo más relevante. Entonces, no fue tan complicado. Complicado va a ser para la Arena Ciudad de México porque es el DVD. Ese sí va a ser complicado, sí. Ahora, ahorita que está mencionando precisamente la siguiente pregunta es si va a tener en la Arena Ciudad de México algún invitado especial para ese día. Cuatro. Cuatro, perfecto. Cuatro invitados. Pero igual va a ser sorpresa, chicos. Sí. Entonces. Sí, con la pena, mis amores. Va a ser totalmente sorpresa. O sea, es que si dejamos todos esos puntos abiertos al público, pues no hay tanta complicidad para ver el video. Claro. Ese misterio, ¿no? Ese misterio, claro. Sí. Exactamente. Y otra de las preguntas que nos hace el medio de Radio Mexiquense nos dice si, ¿cuál ha sido para usted, bueno, viéndola a través de sus redes sociales? La reacción del público, ¿usted la ha podido notar a través de esa presentación en cuanto sale el show y lo anuncio en sus redes sociales? ¿Cómo ha visto usted el cariño del público o ese afecto o la reacción más que nada de ellos con estas presentaciones en línea? Increíble, increíble. Digo, no generalizo, pero hay gente bien linda. O sea, Lupita, ahí vamos a estar, ya tengo mi boleto, ya invité a mis amigas. Ya hice, dice, en el streaming pasado hice una carne asada, invité a mis amigas y eso va a ser lo mismo, me dijo así, ¿no? Por decirte una fan. Entonces, pues, la gente se junta, las mujeres se juntan, ¿no? Y juntas somos terribles, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, hay una reacción siempre, siempre, siempre muy linda la reacción de la gente, sí. De hecho, tras la presentación pasada pudimos ver que Jorge, tanto su nuera como sus hijos, como sus nietos, estuvieron compartiendo los videos de la transmisión que estaban realizando en ese momento y se veían totalmente felices y encantados por su presentación. Sí, no, mis hijos y mis nueras son las primeras en darme porras. Sí, 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 pues la familia. Excelente. Vamos con otra pregunta también de un medio, de Erika Uribe, de Mezcal Entertainment. Dice, usted se caracteriza por vivir intensamente y con lindas emociones. ¿Cómo se encuentra su corazón en estos días? Pregunta Erika Uribe. Ay, no, no pregúnteme eso, por favor. Soy intensa, intensa soy, ya lo saben, intensa de todo, hasta para tomar el salero, para tomar el agua. Soy intensa, soy una mujer muy, muy intensa, pero, híjole, pues estoy tratando ahí, con la palabra de Dios, tratando de, yo creo que ya dicen que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pero soy intensa, la verdad es que, ¿cómo está mi corazón? Pues nada, mi corazón está muy bien, antes había muchos vacíos en él y ahora no, ahora está Dios en mi corazón y no me hace falta nada, tengo 15 años, 15, 15 años sin una pareja y no la necesito, literal, así estoy muy bien, gracias a Dios. No me dé ánimos, que yo también me siento muy bien. Ay, no, 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 digo, con todo respeto a los hombres, a los caballeros, digo, hay gente muy linda, pero la mayoría, ay, no, mejor no, así estoy perfecta, así, así, sí. Excelente. Pues, no sé si, sí, no sé si, igual. Tú ya nos entendemos, Lice, ya me di cuenta, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Sí, bueno. Ahorita mencionó, ya me recuerdo, sé un poquito. A ver. Ahorita nos mencionó detalles de algún videoclip que estaba hablando, entonces, no sé si me puede dar un poquito de más detalles del videoclip. Ah, el video que hicimos de, ¿qué tal si te vas? Quedó hermoso. Sí, exactamente. En esta semana que te dije que fui a grabar el segundo sencillo. Así es. Y que fuimos a darle un repaso al ensayo del streaming. Sí, pasé a hacer de una vez el video y está increíble el video oficial que ya pronto en este mes ya sale. O sea, ya no me han dicho todavía, Bobo se caracteriza por hacer bien, súper bien las cosas. Entonces, no tengo fecha, pero de que ya pronto va a salir. Yo soy la primera más intrigada de ver cómo quedó. No, la verdad es que sí, de muy buen gusto, quedó increíble el video de ¿qué tal si te vas? Sí, soy muy contenta, muy, muy contenta. Excelente. Pues, vamos con la última pregunta, si usted me la autoriza, la realiza. Sí, Liz. Y la realiza Francisco Rodríguez de RP Producciones de la Ciudad de Puebla. Dice, hablando de su hijo, Jorge, ¿en algún momento vamos a ver a Matute como sus invitados en alguno de sus conciertos? No, yo voy a ir invitada de Matute. Yo voy invitada de Matute. Y ya estuvieron Matute conmigo en el Auditorio Nacional en el 2012. Estuvo Matute, yo los invité y estuvo Matute ahí conmigo. Pero ahora el 4 de noviembre, que ellos están en la arena, me invitó Jorge a cantar con ellos una canción mía. Entonces, voy a ir yo de invitada y vamos a ver qué pasa. Pues, una gran invitada. Ambos tienen a grandes invitados en sus presentaciones. Sí. Mi querida Lupita D'Alessio, la verdad es que ha sido un gusto platicar con usted. Le agradezco demasiado el espacio y la atención que ha tenido con nosotros y con los medios que están ahorita presentes viéndonos en este momento. Y a cada uno de ellos, no, a usted le agradezco mucho nuevamente el espacio. Y quisiera ver si podemos cerrar con un saludo por última vez, invitándolos a la fiesta. Pues sí, a la fiesta. Sí, a la fiesta, claro. Es que sí es fiesta, al día de mañana. Claro que sí, o sea, cada quien va en su casa a hacer su fiesta mañana, a partir de las 9 de la noche. Este concierto en línea desde el Auditorio Nacional, no se lo pueden perder, con dos artistas espectaculares de invitados, una producción magna, magna producción. Músicos extraordinarios. Es una maravillosa banda de maestros músicos y un gran repertorio con esta servidora. No se lo pueden perder. Mañana a las 9 de la noche, aquí estoy yo desde el Auditorio Nacional, este concierto en línea, ahí los esperamos mañana en vivo. Para que, híjole, qué emoción, estoy súper emocionada. Nosotros también estamos muy emocionadas, porque por fin la vamos a ver ya mañana nuevamente a través de la plataforma de eTicket.mx. Por favor, chicos, es importante que recuerden, la fecha es el día de mañana, 9 de octubre, a las 20 horas. Y el 6 de noviembre, el 6 de noviembre. Y el 6 de noviembre. Exactamente, y el 6 de noviembre. El día de en vivo. Dos fechas, recuerden, el día de mañana. Sí, y el 6 de noviembre, presencial. El día de mañana va a ser totalmente vivo, pero streaming. Sí, en vivo y streaming. Y el 6 es en vivo, presencial. Oye, si yo maté dos pájaros de un tiro, ¿no? Así es. Dos pájaros de un tiro. Aquí se trata de hacer la mejor difusión. Sí, bueno. Gracias a todos. Le agradezco mucho, mi querida señora Lucita, de verdad. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Teame. Te mando un beso. Gracias a todos. Gracias.